Shalom Aleichem, Shalom Aleichem y bienvenido a esta clase de la Parashah de la semana. En esta Parashah de esta semana vamos a estar viendo dos Parashiyot de lo que es la Parashiyot de Matot y Ma'asey. Y es una continuación de lo que habíamos visto la semana pasada en la Parashah de Pinchas. Y ahora vemos la parte donde el Eterno declara guerra contra los Mirianitas. Y quiero hacer esto porque una de las cosas que nosotros hallamos acá es que el Eterno habla ahora a los jefes de las tribus de Israel. Diciendo esto, que esta es la palabra que ordenó el Eterno. Que cuando un hombre prometiera un voto al Eterno o hiciera un juramento para prohibir algo a su alma, no profanará su palabra. Conforme a todo lo que saliera de su boca, así hará. Es decir, que tú sí seas sí, tú no seas no. No, el poder de la palabra de lo que es una promesa, un Eterno, es de gran importancia. Y es aquí donde hallamos que al principio de esta Parashah empezamos con lo que es esta idea de lo que es una promesa. Las promesas y lo que es los juramentos, la Torah nos incluye en este capítulo, el cual refleja y le da a la persona el derecho de hacer algo aún antes que se puede ser hecho. Y todo debe ser hecho para con Dios. A crear este estatus nuevo por la pronunciación de lo que es un voto, una promesa, un juramento. Por lo tanto, a una persona le ha dado el poder de invocar a lo que es una promesa, un voto. Un voto o un juramento, por lo tanto, poniéndose sobre sí mismo o sobre otras cosas, un objeto de su escogimiento, su liberal perdido. O también un estatus equivalente a un mandamiento de la Torah. Un Eterno es tan fuerte que una persona que viola esto sufre aún las penalidades y castigos de un tribunal que puede imponerle castigo, lo delástigo. Por lo tanto, tiene que ser entendido que el equivalente por la palabra nether en español falta cualquier cercanía. Lo más cerca que tenemos es como un voto o una promesa, lo más cerca que hay. Que normalmente se traduce como, como había dicho, un voto o una promesa de hacer algo. Simplemente uno que hace una promesa, sin embargo, aunque sea un judío, tiene que guardar su palabra. Que su sí sea sí, su no sea no. Y esto es el tema de este pasaje. Un nether que es puesto a equivalencia a lo que es la Torah es en las siguientes dos categorías. Un nether es uno que uno puede prohibir de sí mismo algo que la Torah lo permite por diciendo algo, por ejemplo, que el producto de tal y tal en tal país está prohibido a nosotros, a mí, por 30 días. O, por ejemplo, uno puede obligarse a sí mismo a traer una ofrenda opcional para hacer algo y así contribuir para una caridad particular o consagrar un animal particular como una ofrenda. Esto según el Rambam en Hilkot Nidarim, capítulo 1, verso 1 al 2. El Rambam, sin embargo, dice igual en Hilkot Nidarim 2a, en el Talmón. El nether, debajo del tema, habla de dos tipos. Uno que es adoptado voluntariamente, que es adoptar una prohibición con la excepción de un voto que es hecho con un comandamiento. O, anteriormente uno no puede usar el nether para requerer uno hacer un acto en particular. Por ejemplo, si alguien habría de declarar, hago una promesa que yo voy a dormir a tiempo. Esto no es obligatorio en términos de este pasaje. El segundo tópico o el tema es Shavua. Un Shavua es en sí un juramento, por lo cual a través del juramento uno se prohíbe a sí mismo algo que requiere uno mismo hacer algún acto. En conceptos, esto es una gran diferencia entre un nether y un juramento. El nether cambia el estatus del objeto. Para el eje, por ejemplo, yo he hecho que la manzana sea prohibido para mí mismo. Por lo tanto, la manzana tiene el estatus de una comida prohibida a mí mismo. Y, por lo tanto, yo no voy a gozarme de la manzana. Por ejemplo, cuando yo hago una promesa de no comer dulces. Igual, los dulces llegan a ser para mí algo que yo me prohíbo, aunque está permitido hacer. En contraste, un juramento pone la obligación solamente sobre la persona. Si la persona jura comiendo una manzana, por lo tanto, la obligación está solamente sobre mí. Pero, el estatus, lógicamente, de la manzana no ha cambiado. No ha sido cambiado, sino está conveniente sobre mí de comerme la manzana, de hacerlo. Yo juro que voy a comerme una manzana. Sería un ejemplo de esto. En las cabezas, el Roshé Hamatot, las cabezas de los tribos Moisés, honra a los líderes de cada tribo, hablándole primeramente a ellos. Y, después de esto, enseña este mandamiento para que el resto de las naciones lo oigan de sus líderes. Es decir, esto es lo que nos habla, lo que es divulgar lo que es la Torah según los líderes de cada comunidad, de cada pueblo, de cada tribo. Como nos enseña y descrito en la Torah en Éxodo 34, versos 31 al 32. Sin embargo, la Torah escoge la mención de líderes aquí por causa de que tiene un papel especial en cuanto a asuntos de votos para un aspecto individual. Por ejemplo, Yejid, Memumaj, tal como el líder de la tribo, tiene la autoridad de anular el voto o el juramento. En ausencia de tal experto o un ad hoc tribunal de tres líderes laicos, uno puede hacer tal regimiento. Por ejemplo, si alguien quería hacer una, es decir, anular ciertas costumbres y asumir la costumbre sefaradí. Por ejemplo, si algunas personas ya quieren deshacer su minhagim y quieren tomar sobre sí el minhag, por ejemplo, sefaradí. Puede ir a tres laicos o tres rabinos judíos observantes para anular tal costumbres y literalmente cambiar de minhag. Esto se puede hacer. El tribunal de tres personas puede ser anulado solamente, solo se alude a algo en la escritura, una provisión de la ley oral transmitida a Moisés a Sinaí. Esto según Jaquiga 1.8 Y como dice Loyajel de Verú, que no profanarás o profanarás su palabra. Un judío, la palabra de un judío es sagrado. Para él, violarlo es una profanación. Por eso digo que tú sí seas sí, tú no seas no. Lo que emite tu palabra tiene poder de efectuar ciertas cosas. Y por lo tanto, en tiempo antiguo, la palabra, el verbo era muy potente para el concepto judío. Dice acá, en la casa de vuestros padres, si una muchacha hace una promesa cuando ella está bajo la jurisdicción de su padre, y él puede aprobarlo, pero aún así él puede también revocarlo. Sea ella casada antes de que su padre lo había hecho. Si está casada, obviamente queda la responsabilidad sobre su esposo en tal cosa. Y si llega de no decir nada, no se opone, entonces el voto, el juramento queda. Por eso la idea de restringir, en el verso 6, leemos. En el Pazuc, pero si su padre se lo desaprobare en el día que lo hiere, todas sus promesas y prohibición que había prohibido sobre su alma, no serán firmes, y el Eterno la perdonará porque desaprobó su padre. Es decir, existe lo que es una cobertura sobre esto. También en este concepto, como habíamos leído anteriormente, los líderes de las tribus eran la cobertura sobre cada individuo en esa tribu o de ese grupo. Igual cada familia particular. Es decir, hay un orden en la cual se asume todo este asunto. Igual un líder de la comunidad judía puede anular también cosas que en sí quizás la comunidad ha tomado sobre sí. Y esto es interesante porque hay discusión sobre este punto por igual. Si fuera la esposa de un hombre y su promesa estuviese sobre ella, o la pronunciación de sus labios que prohibió algo a su alma, si lo oyera, oyere su esposo, y en el día de que oyere se callara a ello, entonces serán firmes sus promesas y sus prohibiciones que hiciera su alma serán firmes. Es decir, si no hablaran, no protestaran, no hicieran algo para intervenir, quedaría como seguro. Y aquí está la base para que sepan, cuando se hace el Kedushim, la Torah se refiere, que cuando la mujer se casa con un hombre, la Torah se refiere a esto en particular en Kedushim, que si ella se mantiene callada, su padre se mantiene callada, en efecto resulta el matrimonio. La mujer no tiene que decir dentro del concepto judío, si yo acepto. El silencio de ella automáticamente otorga a aceptancia de lo que se ha dicho. En este sentido, el que calla, otorga, y en este sentido es donde viene la firmación del contrato. Aunque no pueden vivir juntos el hombre o la mujer hasta la segunda fase de la ceremonia, llamado el matrimonio, también llamado Nesuín, la mujer está legalmente obligada a su futuro esposo y es responsable a la penalidad de muerte si ella comete adulterio. Durante este periodo, ella no está completamente casada, ni tampoco está completamente bajo la jurisdicción de su padre. Consecuentemente, el padre y lo que es el hatán, lo que es el esposo, comparten una autoridad sobre sus votos, sus promesas. Pero el voto estuviese sobre ella, en este caso, si ella hizo un voto antes de casarse, pero su padre no había oído de ella y también no lo revocó sobre aprobarlo, en tal caso, su nuevo esposo no tiene autoridad sobre ella, en este caso, la autoridad da el padre y el futuro esposo autoridad compartida y por lo tanto, ambos deben de declarar que se acepta o se niega. Muy bien, vamos a ir al siguiente, el versículo, pero si en el día que oye su esposo, la desaprobará y anularé su promesa, que estuviera sobre ella, y la pronunciación de los labios que prohibiera su alma, entonces el Eterno la perdonará, no le nota la parte femenina, a ella se la perdonará. La promesa de una viuda o una divorciada, todo lo que prohibiera su alma, queda firme sobre ella, porque la viuda como la divorciada está responsable por ella misma. Pero si en la casa de su esposo hubiera prometido, hiciera una prohibición a su alma con juramento y se huyere su esposo y se callare a eso y no la desprobaré, entonces serán firmes todas sus promesas y toda prohibición que hiciera su alma será firme, es responsable por lo que sale. Si el esposo no protesta y no dice, no, no, yo no acepto esto, en tal cosa el que caiga o otorga, pero si hubiera anulado a ella su esposo, en el día de la que hubiera todo lo que salga de sus labios, tanto su promesa como la prohibición de su alma, no serán firmes, es decir, no tendrán la fuerza de una promesa o un juramento. Su esposo las anuló y entonces el Eterno la perdonará. Toda promesa y todo juramento de prohibición para afligir al alma de su esposo lo afirmará y su esposo los anulará. Los sabios nos enseñan algo muy importante sobre este concepto, del que está sobre encima de uno, en el caso del esposo, sobre la mujer que está casada, o sobre la hija, el padre que está sobre ella, que es la cabeza del hogar, igual también el Eterno que está sobre la casa de Israel, puede anular toda promesa que no vino con la misma intención y por lo tanto, vas a leer de que en Yom Kippur tenemos la costumbre de anular todo voto que se hizo, porque sabiendo que hay votos que no podemos hacer y muchas veces fueron forzados a hacerlo en condiciones que fueron contra de nuestras voluntades. Pero si estuviera callado su esposo de un día al otro, entonces confirmó todas sus promesas y a todas sus prohibiciones que estuvieron sobre ella, las confirmó por cuanto que ella se cayó en el día que lo oyó, pero si hubiera anulado a ella después de haber oído y aceptado, entonces cargará con el pecado de ella, es decir, ya sería responsable de asegurar que ella lleva a cabo todo esto. Estas son las leyes que había ordenado el Eterno a Moshe entre un hombre y su mujer, entre un par de su hija, en su mocedad en la casa de su padre. Ahora, entramos ahora en el capítulo 31 de Números o Barmi Barm y aquí vamos a ver un cambio de temas, de juramentos o, mejor dicho, de votos, promesas. Ahora entramos como si fuera totalmente algo diferente, como una continuación del capítulo anterior de Penhas. Y aquí entramos algo interesante porque dice, El Eterno ahora habla a Moshe diciendo, Haz la venganza de los hijos de Israel contra los Midianim, después serás reunido a tu pueblo. Es decir, está conectado esta parasha con la venganza de los Midianitas y la despedida, como diciendo Moshe, habla con, el Eterno habló a Moshe y le dijo claramente, Haz la venganza de los hijos de Israel contra los Midianim y después de que tú hagas esto, voy a reunirte a tu pueblo. Es decir, te voy a llevar de nuevo a casa y vas a reunirte con tu Dios y vas a salir de este mundo. Al oír esto, nos dice el Midrash, claramente, los líderes del pueblo de Israel a oír eso y a divulgar y escuchar estas palabras del Eterno, que el Eterno se iba a llevar a Moshe al momento de hacer la venganza, los líderes del pueblo decidieron hacerse un poquito indiferente a ir a la guerra. La razón por esto es porque no querían ver la despedida de Moshe entre ellos. No querían ver Moshe salir entre ellos. A este punto vamos a hallar que de verdad a este momento crucial en la vida de Moshe, finalmente los líderes y el pueblo de Israel amaron a Moshe, creyeron a Moshe. Vemos una distinción de acción. Hicieron algo para demostrar su felicidad a Moshe al momento final cuando vieron que Moshe ya no iba a estar con ellos. No fueron inmediatamente a amarse, no querían que se fueran. Esto es algo muy importante porque realmente las despedidas son muy difíciles. Aún lo que es muchas veces la muerte de un Sadeg causa tremenda angustia al pueblo. Parte de este concepto se halla aún cuando vemos lo que es el Mashiach Ben Yosef que se halla en Zacarías que nos menciona que aún todas las tribus de Israel harán lamentación por él. Habemos acá este concepto de que aún el pueblo de Israel llora por su enviado, el enviado del Eterno que en sí tendrán esperanza que él va a hacer que va a rescatarlo. Y cuando ven que toda su esperanza es destruido van a hacer lamentación como por un hijo amado. Obvio, esto no se está refiriendo al Mashiach Ben David sino al Mashiach Ben Yosef que viene de la casa de Israel de la casa de la descendencia de Ifraim. Es decir, es este que va a hacer la guerra contra los poderíos de Gog y Magog que nos habla y es aquí que tenemos una relación muy conectada con lo que hace Moshe. Y es el dolor que pasa el pueblo por saber que va a ser despedido y no va a estar ya con el pueblo de Israel. Físicamente hay gran lamentación. Todas las tribus, incluyendo a Levi que era un representante en la Fuerza Armada fue acompañado a Ampinjas en el sentido de esta obra y se sintieron que la matanza de Zimri Aykosbi terminó la plaga de los medianitas que había traído abajo el pueblo de Israel. En este punto, su presencia con los luchadores en sí pudo deflexionar la crítica inevitable que tenía Israel que en sí no pudieron resistir lo que es la seducción de las mujeres medianitas por la cual Pinchas tuvo lo que es el coraje y la letalidad a Dios y fue esta la fuente de mérito para sus hermanos. Es algo notable de mencionar que Dios no mandó a Pinchas unirse con el ejército más bien por causa que había implicado la crítica de Moisés quien no actuó contra de Zimri pero Moisés entendió que la nación necesitaba el mérito de Pinchas que habíamos leído la semana pasada en la cual era esencialmente algo de éxito en la cual podían entender era la función de lo que es Pinchas. El verso 2 nos dice la parte de tomar venganza Nacum, Necamot, Bené Israel toma venganza de los hijos de Israel Dios habló acerca de vengando el daño que había sido hecho a Israel porque en el siguiente verso nos dice que Moisés en sí llevó a cabo el mandamiento a los judíos y habló solo de venganza en cuanto a la honra de Dios el honor de Dios porque él dijo si hubiésemos sido idolatras ellos no nos hubiesen abordecido ni tampoco nos hubiesen perseguido por lo tanto la verganza es para Dios Rashi comenta que uno que hace daño a Israel es como si hubiese hecho daño a Dios y es por eso que yo le digo muchas veces yo repito mi vino es amargo pero es mi vino Israel es el pueblo de Dios y es el pueblo aunque difícil de tragarlo aunque difícil su actuación sin embargo es el pueblo que Dios separó que Dios ha utilizado para mostrar a la nación sus lecciones eternas y en sí revelar lo que es la luz divina a través de este pueblo quiero que ustedes noten algunas cosas muy interesantes acá en lo que es la declaración a guerra Midian primeramente la palabra Midian que vemos aquí es Hamidianim que es lo plural viene de la palabra Midianim es decir podemos verlo como parte de la contención o el juicio aquí vemos como Dios pudo castigar el pueblo de Israel enjuiciándolo por cayendo bajo la seducción de Miriam si ustedes se recuerdan la parasha de la semana pasada y antepasada el pueblo que evocó la maldición sobre el pueblo de Israel fue el pueblo de Moab a través del rey Balak el rey Balak pidió a Bilam que maldijera el pueblo y Dios le dijo claramente que no es un pueblo bendito pero Bilam pudo ver y entender lo que Dios no le agrava agrava y ella no tenía que ver con idolardía por lo tanto en combinación con las mujeres moabitas en particular usando las mirianitas que no tenían nada que ver con este asunto estaban ni siquiera envueltos en este asunto de problema con Moab ¿por qué se metieron las mirianitas en todo esto? porque eran mujeres muy bellas y muy seductivas y como dicen algunos tenían el sazón para atraer a los israelitas a doblegarse al Dios Baal peor que fue lo que vimos la semana pasada y por lo tanto fue ahí que el pueblo se juntó al Dios Baal peor y Dios se enfureció ahí es donde vemos que Dios se enfureció trayendo encima un castigo de forma de plaga que la gente del pueblo de Israel estaba muriendo y no sabían el porqué en el capítulo 31 leemos que por causa que ellos quisieron hacer daño al pueblo de Israel de tal forma por lo tanto el eterno le habla Moshe haz venganza por mi honra ellos tomaron y me hicieron daño a mi pueblo sabían cómo entrar y hacer daño y aquí vemos que Dios ahora utiliza esto lo que es la contención de los mirianitas y trae sobre los mirianitas una declaración de Mid Din un juicio sobre ellos de aniquilarlos es decir merecen la muerte por querer destruir el nivel de santidad y moralidad del pueblo de Israel ellos llegaron a caer sobre una influencia de asimilación la guerra esta que Dios declara sobre el pueblo de los mirianitas que Moshe ahora declara es una guerra contra la asimilación del pueblo de Israel a la cultura no judía y es aquí que Dios declara guerra contra los mirianitas Arman dice el verso 2 perdón 3 hablamos hablamos del pueblo diciendo armen de ustedes algunos hombres para el ejército que vayan contra Midian para ejecutar la venganza de eterno contra Midian es decir van a ejecutar para la honra de Dios juicios sobre ellos que han violado lo que es los niveles de moralidad mil hombres por cada tribu y de todas las tribus de Israel enviarán al ejército y fueron entregados de los mil de Israel mil por tribu doce mil hombres armados para el ejército y envió Moshe a los mil por tribu al ejército a ellos y apenas dio el azar el cohen para el ejército con los objetos sagrados y las trompetas para tocar el trémolo en su mano hicieron guerra contra Midian tal como había ordenado el eterno Moshe y mataron a los varones y los reyes de Midian mataron entre los demás muertos y Evi Ardeque Matzur Ajur Ardeva cinco reyes de Midian esto es muy importante el número estamos hablando de la vida misma de todo Midian y esto es importante a Bilam hijo de Beor mataron a espada esta palabra espada es muy importante porque el juicio de un falso profeta el juicio de un de un profeta que se ha desviado es por espada es por decapitar la cabeza y tomaron cautivo los hijos de Israel a las mujeres de Midian y a sus niñas y aquí cuando dicen mujeres están hablando mujeres que se habían involucrado lo que es con esta seducción porque tomaron a las mujeres aquí de nuevo vamos a ver que Moshe ahora habla sobre ellos y tomaron cautivo a los hijos de Israel a las mujeres de Midian sus niños y todas sus bestias a todo su ganado a todas sus riquezas tomaron como botín como resultado de la guerra y a todas las ciudades de residencia a todos sus palacios quemaron al fuego como si fuera algo consumido totalmente y tomaron todo el botín y todos los cautivos y todas las personas como las bestias y trajeron a Moshe a Eliezer el Cohen a la congregación de los hijos de Israel los cautivos la presa y el botín al campamento en las estepas de Moab es decir a la orilla de Moab y que estaba junto al jardín del frente de Jericó y Moshe y salieron Moshe a Eliezer el Cohen y todos los príncipes de la congregación a su encuentro y afuera del campamento pero se enojó Moshe con los comandantes de los ejércitos del ejército los jefes de mil los jefes de centenas que veían de la región de guerras entonces le dijo Moshe acaso han dejado con vida a todas las mujeres cual fue el problema el problema acá inicialmente que las mujeres fueron utilizados por los mirianitas para seducir lo que es los hombres para que fueran pegados a lo que es el Dios va al peor es aquí que ellas que ellas han sido tropiezos para los hijos de Israel han sido que pierden el tropiezos ellos cayeron por causa de ellas por el consejo de Bilam quien fue quien le dio esta idea por consejería de Bilam el que sabía y que veía y que había hablado las cosas de Dios pero su intención era malévolo porque no tenía su corazón para en favor al pueblo de Israel sino a sus propios intereses para cometer traición contra el eterno con el asunto de Baal Peor por lo que hubo mortandad en la congregación del eterno como resultado de esos actos hubo muerte y plaga de muerte sobre el pueblo de Israel el pueblo vivo el pueblo que era intachable entonces ahora maten todo varón de los niños y toda la mujer que hubiera conocido hombre en copula matarán pero toda niña de las mujeres que no hubiera conocido copula dejarán vivir para ustedes es decir los que no conocieron hombres que todavía eran se pueden decir vírgenes se mantenían vivos y ustedes acampen fuera del campo siete días todo el que hubiera matado una persona y todo el que hubiera tocado un cadáver se purificará en el tercer día y en el séptimo día tanto ustedes como sus cautivos es decir aquí aún los cautivos habría de entrar lo que es en un proceso de migveh que muchos dicen que los cautivos eran en este momento obligados a entrar aparte de ser parte del botín o parte de lo que es el pueblo de Israel todo vestido y todo objeto de piel y toda obra del pelo de cabra y todo objeto de madera será purificado dijo Eliezer el con a los hombres del ejército que habían ido a la guerra este es el estatuto de la ley que ha ordenado el eterno a Moshe solamente el oro y la plata y el cobre y el hierro el estaño y el plomo y toda cosa que se pone en el fuego lo harán pasar por el fuego y también hallamos lo que es el principio de Kashrut en este pasaje pero no voy a entrar en todo esto porque lo que quiero que ustedes entiendan que esta guerra de Midian esta guerra que fue con el fin de destruir al pueblo de Israel Dios declara a Moshe vas a hacer guerra para vengar mi honor porque este fue un pueblo si fuera un pueblo no idólatra no hubiesen hecho lo que hicieron pero que siendo que era un pueblo idólatra el pueblo usó todas sus artimañas con el fin de hacer caer el pueblo de Israel a través de la Torah y a través de lo que es el Tenac vamos a hallar casos tras casos de mujeres no judías que estaba involucrado con lo que es paganismo y lo que es con idolatría todo con el fin de atraer a los hombres judíos para desviarlo y sacarlo desanraizarlo de su fe hebreo uniéndolos a otros dioses esto ha sido siempre el problema de la casa de Israel la asimilación de el pueblo de Israel a la cultura de las naciones y es aquí que hay un rudimento muy claro por la Torah cuando hablamos de muerte estamos hablando de la consecuencia de involucrar al pueblo de Israel en su idolardía pero vamos a suponer una hipótesis si fueran estos mirianitas como su líder Yetro que era un hombre justo y estaba y según algunas tradiciones se había convertido en judío y él era el sumo sacerdote de los mirianitas si ellos hubiesen dejado sus dioses y se hubiesen convertido al dios de Israel todas estas cosas que leemos que sucedió con los mirianitas que se metieron en una controversia sin aún pedírselo contra Israel no hubiese pasado pero siendo que si tenían un interés de atraer abajo al pueblo de Israel su corazón era como el corazón de Bilam buscando la derrota para atraer la maldición sobre el pueblo de Israel déjame decirle esto a las personas que son invueltos con diferentes idolatías y que son personas no judías usted no se debe de meter con un hombre judío si usted es de una opinión totalmente opuesto o de una religión una fe que es contraria a la fe hebrea ahora cuál es el propósito de esta matanza sabemos que cuando una persona se convierte al judaísmo su personaje anterior queda muerto en su pasado es decir que la persona en su pasado el momento de que la persona se convierte al judaísmo en sí el viejo personaje queda muerto ya no existe el idólatra persona gentil que eran antes literalmente la idea de lo que es la conversión al judaísmo que cuando uno surge y pasa lo que es el proceso de conversión una persona ya deja de ser pagano gentil y uno llega a ser una nueva criatura un nuevo judío dentro de la comunidad judía es por eso que leímos esa frase aquí mismo en la parasha que a las niñas que no habían conocido hombre lo pasaron por las aguas son las aguas de migvé son las aguas de la conversión asumieron a estas niñas eran medores de balmisvá lo que es el estatus de convertidas y bajo la custodia del pueblo de Israel instruyéndolos vemos este el caso también cuando Israel iba a guerra para conquistar territorio que todos le eran dado la oportunidad de hacer paz con Israel o convertirse o recibir la muerte de aquí coge lo que es la fe islámica la tergiversación de este concepto es decir conquistar por la fuerza pero esto fue solamente dado al pueblo de Israel y es aquí que hallamos la gran importancia de que los pueblos y las naciones se convierten al Dios de Israel y si no aceptan esto por lo menos como dice y enseña el Rambam que acepten lo que es las siete leyes universales de moralidad en sus vidas y en su existencia sobre este punto yo quiero alargar un poco porque aquí nos dicen algo muy importante el Rabino el Rabino Uciel que era el primer Bishon de Israel y en cuanto al acercamiento de lo que es la conversión hay que notar algunas cosas porque él menciona algo que cuando en Argentina en particularmente la comunidad sefaradía en Argentina prohibió de que hubiese conversión que hasta el día de hoy muchos en Argentina no se pueden convertir por causa de lo que es el Diber Shaul Diber el Diber Shaul que declaró y pidió una prohibición de hacer conversiones sin embargo no todos los Rabinos estaban de acuerdo con su posición por lo que era la mujer blanca el Rabino Uciel escribió en su libro Uciel 57 24 número 12 y 13 Mishpe Uciel en la posición de conversión él manifestó una respuesta tratando con la ordenanza de la comunidad sefaradía en Buenos Aires que la ordenanza prohibió aceptar conversos todos juntos como una póliza muy estricta que con la esperanza habría de prevenir que los judíos de socializar con gentes no judías y llegar al punto que querían casarse con ellos sin embargo todos los judíos en la comunidad podrían haber realizado la posibilidad de existir que no hubiese existido ninguna persona no judía para convertirse y por lo tanto no habría ningún problema en cuanto a las relaciones en primer lugar sin embargo el asunto surgió que algunos de los rabinos violaron lo que es la ordenanza comunal y sí hicieron convertir mujeres no judías por causa o por simple razón de que se querían casar con un hombre judío la pregunta se hace fueron estas conversiones válidas o no de un sentido se hizo según la halajá y debe ser considerado válidas de otra forma era una violación a las ordenanzas comunales y por lo que tanto deben de haber sido descalificados aquí el rabino Usiel comienza a discutir lo que es el derecho de la comunidad de hacer ordenanzas para mejorar la vida religiosa de sus miembros esto es sin embargo establecido y una práctica aceptada de las comunidades judías a través del mundo sin embargo la ordenanza que hallamos en buenos aires es esta una categoría de mejorar la vida judía o sirvió como una reja para proteger el pecado de intercasamiento aquellos que establecieron esta ordenanza pensaron que sí pero el rabino Usiel no estaba tan seguro de esto y es ahí donde él comienza a a un sentido no atacar sino a responder a algunos problemas en cuanto con estas estos puntos en otros puntos dice él esta policía tiene un lado muy estricto siendo que no estamos cerca a la puerta las caras de aquellos que desean retornar a las rejas de arrepentimiento y dejarlo ir contra su voluntad a prohibir todas las relaciones y hacer distancia a los hijos de su judiedad aunque no son llamados sus hijos porque no son porque fueron nacidos de una mar de no judía por lo tanto técnicamente no son judíos y si tiene par de judíos pero mar de los judíos ellos son sin embargo de la estirpe paterno judío y por lo tanto es nuestra obligación atraerlos más cerca al judaísmo y no distanciarlos de la Torah de Israel y de en medio del judaísmo para siempre dijo el David Uciel estoy muy preocupado y en duda si esta ordenanza que supuestamente sirve como una reja para el público por causa que a través de esto puede evitar intercasamiento sin embargo lo opuesto es la verdad siendo que no hay esperanza de casar de casarse con personas no judíos es un modo permitible por lo tanto está esto está en una manera prohibida la cual se arrastrará a ello mismo con sus hijos dejando la Torah de Israel y la comunidad que nece de Israel es decir que estas restricciones en vez de atraerlo lo aleja y lo corta de las raíces del pueblo de Israel el David Uciel entonces comienza a proveer fuentes halágicos para validar conversiones aun cuando el converso ha pasado esto simplemente por el hecho de querer casarse con una persona judía si según la halaká la persona fue un convertido válido como puede un bedín declarar que el converso aun es no judío por causa que ha violado la ordenanza comunal déjame ponértelo en lo práctico es como si ahora mismo el Estado de Israel ha declarado reconocer solamente aquellas conversiones hechas por bataidinem que ellos reconocen ellos autorizan si de repente existen davinos ortodoxos y lo hay que hacen conversiones porque jalaja en lugares donde no se permite hacer conversiones etc Argentina Brasil Latinoamérica son esas conversiones válidas según lo que leemos de davino us y él si sin embargo ningún bataidinem que yo sepa no utiliza esta cifra y esta lo que se llama posec en cuanto a los asuntos de conversión siempre dependen en lo más estricto ratificando lo más extremado hacia la derecha y sin embargo si un bataidin descalifica la conversión esencialmente le está diciendo al converso de continúa viviendo la vida no judía y que las leyes de la Torah no le aplica a él o ella y por lo tanto las consecuencias son numerosas problemáticas la cual resulta de tal declaración de un bataidin habiendo dicho esto es uno que se ha convertido en violación de la ordenanza sin embargo es un converso válido el rabino ofrece palabras en apoyo de esto él añade que la conversión no dije completamente fuera sino sugiere que en el futuro las comunidades deben traer los casos a la conversión a lo que es el principal rabino en Jerusalén el mismo y decir deja que deciden en cada situación lo que se debe hacer pero esto preservará la ordenanza básica en desanimando la conversión que puede ser en algún asunto posible que individuos sean convertidos por los rabinos de Jerusalén que se considera apropiado incluyendo en esta respuesta del rabino Uciel escribe una opinión sobre de un de los otros asuntos que se relaciona a esto que el rabino Uciel a través que una mujer judía había sido viviendo con un hombre no judío y no quería esperar los tres meses para casarse una vez que se había convertido Mishpe Uciel 5998 número 26 entre algunas de las razones porque el rabino Uciel no requirió tres meses de separación en este caso tiene que ver con la legitimación de la situación de la mujer para que automáticamente se fuera puesto posible inmediato no quería que se mantuviera con una relación con una pareja no judía sino tratar de parar de remover todo obstáculo de la conversión del hombre para que hubiese unidad y se cesara lo que era la transgresión separara porque en la conversión que sucede y repito la persona al momento de morir su estatus queda ya como muerto y revive como un nuevo judío y aquí dejamos que sufrir la consecuencia de su pecado queda nullificado que se queda muerto a esto David no Uciel responde para recordarnos que los críticos que Dios no quiere que el pecador sufre sino quiere que se arrepiente y por lo tanto está me gaya sobre nosotros abrir la puerta de Teshuvah como nos enseña a nuestros sabios de bendita memoria para el beneficio de aquellos que desean arrepentirse ardelar la situación por lo tanto en este caso de una mujer que quería librarse de ella misma de ese pecado constante de traer su esposo no judío a conversión tenía toda la obligación de esta autoridad por lo cuanto por lo tanto nosotros lo hicimos dice el David no Uciel separarlo por tres meses su esposo no va a escuchar y parará de ser siendo convertido es decir va a parar el proceso de conversión déjame decirle que el tribunal que hoy en día se opera ha desanimado a muchas parejas mixtas de convertirse por los obstáculos como así ha dicho el David no Uciel y es por eso en principio yo me opongo a muchos de estos betedims que demoran tres cuartos cinco años para convertir en una pareja o una una de las parejas que no son judías esto es absurdo y esto es según yo lo que yo entiendo totalmente como debe de llevar a cabo según la Jalajah hay que hacerlo inmediatamente para ver lo que es resolución y reparación al matrimonio y en este punto yo sigo lo que es la opinión de Rabino Uciel el previo de John Lezion y mucho así tiene que ver mucho más con el asunto de traer reparación sobre el asunto ahora como tiene que esto que ver que hemos hablado acerca de conversión tiene que ver con esta parasha de declarar guerra sobre los mirianitas ten en mente que nosotros estamos viendo en nuestra época un nivel alarmante de asimilación muchos judíos se están casando con personas no judías aún de otra fe consta sobre el pueblo judío de tratar de hacer todo lo posible de alcanzar y traer aquellas personas que son en las parejas no judías a la conversión al judaísmo sea por influencia o sea por ánimo de atraerlo como dice el Rabino Uciel consta en nosotros de que mantengamos nuestro propio pueblo en como y en como el judaísmo y no negarlo obvio no puede bajar el estándar hay que rechazar lo que es todo asunto de idolardía y hay que inculcar esto de todas formas en todos medios el pueblo puede reunirse unirse con este fin y causar que la plaga de la asimilación cesa como hizo Pinchas llega a ver una forma de ir a lo agresivo o mejor dicho a lo en vez defensivo a lo agresivo o a lo positivo a luchar a alcanzar aquellas parejas que están mixtos ayer por la noche hablé con una una persona que no voy a decir el nombre si quiere convertir simplemente porque se quiere casar con un muchacho judío jasídico el muchacho judío jasídico si quiere que ella se convierte para casarse con él ve en ella buenas lo que es modelajes buenos mitos vamos a prohibirlo porque se está casando por lo que es la idea equivocada mientras tanto que las propias nuestras no tienen deseo ni siquiera seguir muchas veces el judaísmo y estas son las que luego se buscan hombres no judíos y buscan casarse con hombres no judíos entonces hay que hacer la misma cosa tratar de alcanzarles a ellos amigos la solución a la simulación no es algo fácil pero es algo que se puede pelear y estamos llamados a hacer una guerra contra lo que es la influencia milianita en nuestra sociedad hay que influenciar y a algunos no les van a gustar esto pero hay que diseminar el judaísmo por las cuartas esquinas del mundo y esto con el fin de hacer una reversa es una guerra que hay contra lo que es la influencia milianita pagana de las orales religiones y es de aquí que el eterno habló después de todo esto que se purifican después vendrán al campamento y dice el verso 25 habló el eterno de Moshe diciendo haz el censo de lo obtenido de los cautivos tanto las personas como las bestias tú el de azar y el cohen los jefes y los paternos de la congregación y dividirás lo obtenido entre lo que hicieron la guerra saliendo el ejército y toda la congregación y separarás tributos para el eterno de los hombres que guerraron y salieron el ejército uno de cada quinientos todo tanto las personas como los vacunas de los asnos de las ovejas de la mitad del botín y de ellos los soldados tomarán y tú lo entregarás a Eliazar el cohen donación al eterno y de la mitad que toca a los hijos de Israel tomarás un tanto cincuenta de las personas en vacuno yo quiero llevar esto porque cuando hablamos de conversión y hablamos de extender estamos hablando de lo que es con una fuerza que contrarresta totalmente la asimilación existe para el pueblo de Israel un beneficio en muchas formas y es esto que el pueblo de Israel y todos sus líderes todavía no han podido verlo y está aquí mismo en nuestra parasha de Matot que cuando nosotros comenzamos a lanzar una guerra contra la asimilación y influenciar al mundo para que se convierta al judaísmo o o que tomen en serio las siete leyes universal como menciona el Rambam en Melahim en su cefe en Melahim vamos a ver un gran cambio de esta ola de asimilación no sería mejor que todo el mundo quiere serse judío que que todo que todo judío quiere ser gentil no sería esto algo interesante de ver que habrá más gentiles que se quieren ser judío que más judíos que se quieren ser gentil porque vamos a ser real el judío quiere ser como los restos de las naciones si el resto de las naciones quieren ser judío a dónde irá el judío y este es en sí lo que es la paradoja la paradoja de todo esto que más influencia que tenga el judío sobre el mundo en cuanto a su fe en su divulgación de luz a las naciones no me sorprendería que en España veríamos muchas multitudes de españoles en línea buscando la conversión el problema no va a ser el interés el problema va a ser en los rabinos que están dispuestos de abrir la brecha y declarar la guerra contra la asimilación y la indiferencia y la vida como viven los no judíos los mismos no judíos no quieren vivir este tipo de vida quieren vivir como los judíos en la Torah como el pueblo escogido y ser parte de este pueblo el tributo del Eterno tiene directamente que ver con todo esto y aquí vamos a terminar lo que es la paradoja de Matot aunque hay una segunda parte que leemos en esta porción que es Mahasai que habla de la orden de expulsar a los moradores de la tierra que también se conecta a este concepto de conversión muy claro porque cuando la tierra de Israel comienza a ver la fe hebrea disimulada por todo aún el problema que nosotros tenemos allá en la tierra con los radicales islámicos no será ningún problema porque aún las rejas del islam caerá como dice en el Corán el Corán dice algo que es el tendón de Aquilis de la fe musulmán que si los musulmanes llegan a dudar de lo que es de su Corán Mohammed dice claramente que hay que leer los libros anteriores es decir la Torah eso está en Subá 10 creo que el verso 94 del Corán ahora me dicen que por qué está Moshe hablando del Corán porque es muy importante que la cura para el mundo no es para nosotros el cristianismo ni el islam sino la madre de la fe monoteísta el judaísmo de ahí surgió lo que es el cristianismo de ahí surgió lo que es el islamismo y de ahí las dos hijas tienen que eventualmente reconocer la verdad de la mamá y la fe materna es la fe judaica es la fe judaica a mi parecer que es la verdad es la vida y es el único camino que te lleva a ti a una conexión directo con el creador y eso es el inicio del nuevo libro que estoy escribiendo el judaísmo amigos es la verdad es la vida y es el camino para un mundo saciándose y desbocando lo que es la verdad de dios shalom shalom y sea parte de los caminos de israel simplemente escríbenos a los caminos de israel ardova yahoo punto com o conéctase con nosotros a través de este sitio de youtube punto com ardayam este caminos de israel subscríbense sean parte de esta cadena para que puedan recibir cada semana lo que es la parasha de la semana de los diferentes enseñanzas que damos y así pueden ir creciendo en conocimiento de fortaleza a fortaleza shalom shalom y esperamos la próxima semana shalom 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 shalom